Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Nuevo programa a estrenarse el día domingo 3 de noviembre de 2019. Estamos grabando, como usted ya lo sabe, acá desde la ciudad de Quito y pocas horas antes de salir al aire. Este programa convoca y aceptamos, no aceptamos, agradecemos, es lo que quería decir siempre, la aceptación de nuestros invitados a la invitación que hacemos para desarrollar una conversación que intenta ser leal, por supuesto con sus puntos de vista, con sus sesgos, pero leal, leal. Sobre todo leal, leal con las personas, con quien está del otro lado, con usted, porque intentamos no trampear y desvelar el sesgo es parte de eso, de no hacerle trampas en este ejercicio de comunicación. Y otra vez está con nosotros, es la segunda vez para ser más exactos, el doctor en leyes, en derecho, Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar es abogado de la Universidad Católica, por la Universidad Católica, doctorado en la Universidad Católica y estudios posteriores en la Universidad de Salamanca de España, especialista en derecho penal, usted lo conoce, ha sido columnista, por ejemplo, del diario Hoy y ha estado en la política también, Ramiro Aguilar. Él es el abogado defensor de Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, elegida mediante voto popular. Y uno supone, y uno supone, que eso le daría un fuero especial, pero nada de esto se ha respetado en el caso de Paola Pavón. Pero será más bien Ramiro Aguilar quien haga las precisiones desde el punto de vista de las leyes, de lo que está pasando en el caso de Paola Pavón. Ramiro, gracias por estar aquí con nosotros y como siempre, bienvenido. Muchas gracias Javier, un saludo muy cordial a nuestros oyentes, televidentes ya en el mundo, es la ventaja de tener un medio en línea. Hoy, 3 de noviembre, un abrazo muy cordial a la ciudad de Cuenca, que está celebrando su independencia. Y sí, efectivamente, lo que nos convoca esta mañana es un asunto que duele. Duele por la arbitrariedad, por la grosería, por lo grotesco del uso del poder, para al final del día encarcelar a una persona inocente y pretender despojarle de la dignidad de prefecta de Pichincha, que legítimamente obtuvo en votación popular. Intentar despojarla como prefecta de Pichincha, legítimamente elegida mediante el voto popular. La CIDH hace ver al Estado ecuatoriano que Paola Pavón tiene un fuero especial. Es así, ¿no es cierto? Correcto. Y no se respeta eso tampoco. A ver, lo que ocurre es que esto empieza, esta es una cacería de brujas, que empieza el 7 de octubre del 2019. El 7 de octubre del 2019, la Fiscalía General decide seguir a cuatro personas. A la asambleísta Gabriela Rivadeneira, a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a Virgilio Hernández, secretario general del Movimiento Revolución Ciudadana Compromiso Social, y al esposo de Gabriela Rivadeneira. A las seis de la tarde, del mismo día 7, ya Paola Pavón tenía un equipo de policías siguiéndole, sin que todavía el patrullero del Twitter, porque la Fiscalía ha tenido un patrullero del Twitter, un capitán Núñez, sin que el capitán Núñez le oficie a la fiscal general y le diga, oiga, he encontrado en el Twitter, casi literal, he encontrado en el Twitter, tuits de la señora Paola Pavón, de Virgilio Hernández, que podrían contravenir, no el Código Penal, no el COIP, que podrían contravenir el decreto en el que se declara el estado de excepción dictado por el Presidente de la República. Esto ocurre a las 6 y 50 del día 7 de octubre, cuando ya a las 6 y 10 Paola Pavón tenía un piquete de policías pesquizándole, siguiéndole. No había orden de juez para el seguimiento. No había ningún tipo de orden, ¿no? Exactamente. La fiscal dispone a abrir la investigación previa a eso de las 9 de la noche del 7 de octubre y pide que se oficie al juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, porque en teoría Gabriela Rivera de Neira tenía fuero de Corte Nacional y arrastraba a todos los demás. Estamos hablando del 7 de octubre. Ya en la noche. Correcto. El juez, Marco Rodríguez, decide interceptar teléfonos, ordenar seguimientos, y Paola Pavón es seguida. 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre. Seguida, sus llamadas son interceptadas, sus mensajes de teléfono son interceptados, tenía gente que hacía el seguimiento todo el día. Entonces, si fuera cierto, Javier, si fuera cierto que tanto la señora Pavón cuanto Virgilio Hernández son los grandes cabecillas de una organización subversiva con sesgos terroristas como maliciosamente ha querido plantear el gobierno, o tienes una policía realmente inepta y unas fuerzas armadas que lindan con el ridículo para no impedir que durante los días 8, 9, 10, 11, 12 y 13 estos supuestos cabecillas infiltren el movimiento indígena y causen hechos de violencia extrema. Entonces, la sola acusación se cae sobre la base de primero el antecedente. El antecedente no es gente armada, no es un hecho de violencia, no. El antecedente son dos tuits. En el uno, Paola Pavón denuncia públicamente que un habitante del cantón Cayambe, un comunero de una junta de aguas, ha sido agredido por la fuerza pública, lo cual es verificable al 100%, y en el otro protesta por el cierre de la radio Pichincha que se dio de una manera arbitraria el 9 de octubre, me parece, del año 2019. Ahora dime, ¿en cuál de los dos tuits hay un acto de rebelión, hay un acto de subversión? Pero lo que es más grave es que durante los informes previos de la policía, porque le iban dotando a la fiscal de los informes de seguimiento, a la fiscal Diana Salazar, de los informes de seguimiento, inicialmente los informes de policía manejaban la teoría de una asociación ilícita y después cambian a una supuesta rebelión. Paola Pavón es, a ver, como Gabriela Rivadeneira se asila en la Embajada de México, entonces queda el fuero de Paola Pavón, que es el fuero provincial. El día 13 de octubre la fiscalía ordena el allanamiento de la casa de Paola Pavón, el allanamiento de la casa de Virgilio Hernández, el allanamiento de la casa de un señor Cristian González y de un señor Pablo del Vierro. Este allanamiento se ordena en la madrugada, en la madrugada del 14, y a las 5 y media de la mañana del 14 de octubre es allanada la casa de Paola Pavón, cuando ella les había dicho, señores, si me buscan voy a estar en mi oficina de la prefectura. La señora estaba durmiendo, irrumpe la policía en su habitación, en condiciones clarísimamente violatorias de su derecho a la intimidad. Extraen de la casa de Paola Pavón nada, es decir, su celular, su computadora personal, no hay armas, no hay proclamas subversivas. No encuentran ningún tipo de material. Ningún tipo de material. Paola Pavón es llevada a la unidad de flagrancia de la policía, de la fiscalía, a las 9 de la mañana del día 14, yo tomo contacto con ella a las 9 y media, y desde las 9 y media de la mañana de ese día hasta las 7 y media de la noche en que se asoma el fiscal provincial... Está incomunicada. No, no incomunicada, pero no estaba siendo investigada, o sea, estaba en un sitio sentada sin que nadie le pregunte, oiga, ¿y usted qué participación tiene en nada? Porque como la fiscalía no tenía nada, estaban desesperados, buscando qué encontrar. Finalmente, Paola Pavón da su versión ante el fiscal, yo la acompañé, a las 7 y media de la noche del día 14. En la versión responde todas las preguntas del fiscal, que las preguntas del fiscal básicamente eran, señora, ¿y usted por qué ha llamado a Guatemala? A Guatemala tengo amigos. Señora, ¿usted por qué llamó a México? Porque viajé a México. ¿Y por qué viajó a México? Porque me invitó al Senado mexicano a hablar de la judicialización de la política. ¿Por qué habla con la Argentina? La Argentina está mi pareja. Señora, ¿por qué se fue a Venezuela? A Venezuela me fui porque tenía que reunirme con el expresidente Rafael Correa, y que yo sepa, eso no es delito. ¿Qué hizo el 8 de octubre? El 8 de octubre... Y la fiscalía sabía bien qué hizo el 8 de octubre, porque lo estaban siguiendo. ¿Qué hizo el 8 de octubre? Salí de mi casa, me fui a atender una entrevista con un portal digital, que se llama La Posta, y después salí de la cafetería donde se hace ese programa, y me dirigí a la prefectura, donde estuve 8 horas, porque es un día laborable, y después me fui a mi casa. Hecho que corrobora el propio informe de seguimiento de la señora Pavón. No obstante, queda claro todo eso, el fiscal provincial, siguiendo órdenes de la fiscal general Diana Salazar, le pide esa misma noche al juez Julio Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, que señala audiencia para formulación de cargos. Audiencia que se da, Javier, a las 5 de la mañana del día 15 de octubre del año 2010. Revisando la documentación, yo quisiera preguntarte, ¿si es normal los horarios en los que se ha trabajado este caso? No. El juez ordena 2.30 de la mañana, 3.30 de la mañana. Son horarios normales. ¿Se trabaja a esas horas? ¿Qué es lo que explica que en este caso sí se trabaja a esas horas? Hay una norma expresa, Javier, norma expresa del Código Orgánico de la Función Judicial, que te dice que las audiencias solamente deben darse en horario laboral, salvo el caso de flagrancia. O sea, hay un crimen a las 3 de la mañana, aprendes, hay 24 horas y tienes que pasar por flagrante a una audiencia. Pero aquí no cabe la flagrancia. De hecho, ni siquiera se califica la flagrancia en la audiencia. Y por disposición de ley tenía que hacerse la audiencia en horas laborables. Me explico. Si la señora Pavón estaba detenida desde las 5 y media de la mañana del día 14 de octubre y la Fiscalía no presentó absolutamente nada distinto a lo que ya tenía en la mañana, ¿por qué no hacer la audiencia a las 12 de la mañana, a las 12, a la 1 en horario laboral? No, tienen que quebrarte, tienen que romperte. Paola esa noche estaba amanecida por el adornamiento. Permaneció despierta en la unidad de flagrancia. Después permaneció en vigilia hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es la intención del Estado de romperte, de quebrarte la resistencia y la voluntad y desde luego disminuir la capacidad incluso física de acudir a la audiencia. Porque la propia Fiscal General que acudió a la audiencia, el fiscal de Pichincha, el propio juez y quienes estábamos ahí, llegas disminuido, pues llegas sin haber dormido 36 horas, sin que haya necesidad. Sin que haya para nada necesidad. Ahora, este caso se lo trabaja también con una celeridad impresionante. Tú lo has relatado, empieza el 8 y ya el 14, Paola Pavón está privada de su libertad. El 15 de octubre se presenta una apelación, que hasta hoy estamos, hay que decirlo francamente, estamos ya a 31 de octubre, han pasado más de dos semanas y no se atiende. Tengo la sala sorteada, pero no tengo fecha para la audiencia. Lo cual quebranta también el principio básico del debido proceso, que es aquel que consagra que una persona que ha sido privada de su libertad tiene el derecho a ser oído inmediatamente por un juez en apelación para ver si su privación de libertad es o no constitucional. Y es una de las cosas que le hemos dicho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que tú acabas de resaltar, un caso que es veloz, que va a la velocidad del rayo para aprenderte, para quebrarte, para romper tu libertad, para romper tu integridad. Que usa horarios inusuales. Exactamente. Ese caso de pronto se vuelve el caso más lento del mundo cuando se trata de revisar la posibilidad de que tú vuelvas a defenderte en libertad. Es totalmente extraño todo lo que se ha hecho, todo el procedimiento que se ha utilizado. ¿Por qué tú eres abogado penalista, experto en temas penales? ¿Por qué no se plantea un recurso de habeas corpus en este caso? A ver, el habeas corpus es parte de lo que estamos pensando hacer. Ya. Pero lo primero que queremos es que nos permiten la apelación. Ya. Que es lo lógico. Además, la sala no tiene ninguna justificación para demorar la audiencia de apelación. Pero también ha sucedido un hecho sumamente importante, Javier. Y es que, en el caso de Paola Pagón y de Gabriel Riva de Ney, es decir, que a la final es el mismo caso. ¿Está en el mismo caso? Está en el mismo caso. ¿Carlos Viteri, por ejemplo? No, ellos todavía no están vinculados. Pero son parte del mismo problema. El tema es que tienes un Estado al que no le importan las reglas. Un Estado que te acusa por un tuit. Un tuit al final del día, Javier, es una opinión. Un Estado que te acusa por rebelión, que es, en cualquier país del mundo, la rebelión implica tener un grupo armado que quiera cambiar el Estado mediante la violencia. Pero no la violencia aislada que pueden darse en eventuales saqueos. No, no, no. Violencia estructurada, con objetivos militares claros. ¿Sí? Eso no existe. Las pruebas que hasta el día de hoy, 31 de octubre, ha esgrimido la Fiscalía en contra de la señora Pagón, son celulares y computadoras obtenidos de los ordenamientos. Llegaron al punto, Javier, de allanar el Consejo Provincial de Pichincha, con 11 fiscales, llevándose como un histeria judicial, llevándose las computadoras, y de ahí no van a sacar nada. Allanaron la sede vieja de campaña del Movimiento País, el Movimiento Revolución Ciudadana Compromiso Social. Y cuando yo pregunté qué había en ese local, me dijeron nada, era un local de campaña donde probablemente encontrarán carteles viejos de campaña. Cuando, si te acusan de rebelión, lo que deben probarte es armas, estructuras militares, estructuras de mando, proclamas, conceptos. Es decir, todo grupo subversivo debe tener lo que se conoce como identidad, quiénes son, lo que se conoce como oposición, contra quién estoy, y lo que se conoce como totalidad, te quiero. Y el propio Leonidas Issa, dirigente de la Conay, le ponen ridículo al presidente de la República, casi les alfabetiza a sus ministros, les dice, vean señores, si ustedes creen que el correísmo tenía la capacidad de inmovilizar al país en apenas 12 días, ustedes están locos. Están perdidos, no están leyendo bien las cosas, les dice Leonidas. Y les dice mirándoles a la cara, en audiencia nacional. Y no obstante, el presidente de la República y sus ministros y la fiscal general que cumplen las instrucciones de la ministra de gobierno, y los jueces que cumplen a su vez las instrucciones de la fiscal por presiones políticas, terminan montando este disparate. Hay un hecho que también ha ocurrido hoy, este día, cuando estamos grabando, que es el relativo a la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. A ella se le han cambiado las medidas y ya no tiene prisión preventiva, debería salir libre, y se le han sustituido por la prohibición de salir del país y las que se estilan en estos casos. ¿Eso te manda alguna señal en el caso concreto de Paola Pavón? Esperemos que sí. Esperemos que en el momento en que se tramite la apelación, la Corte Provincial tenga al menos las manos libres. Porque al final, Javier, lo que nosotros pedimos no es que nos ayude, no es que nos tengan piedad. No es que nos tengan misericordia. Eso está bien para la gente que va a hincarse de rodillas ante el Dios que crea e invocar a la divinidad. No. Lo que cualquier ciudadano en un estado de derecho pide es un tribunal imparcial, el derecho a defenderse, en libertad. Porque además, por disposición constitucional, la prisión preventiva debe ser la última y más grave medida cautelar. Claro. Tomando en cuenta que aquí, Paola Pavón además es perfecta de pichincha, es decir, es una dignataria que ejerce una representación popular y que no sirve a escapar a ninguna parte. Si de hecho el gobierno lo que pretende encarcelándole más de 60 días es privarle a la prefectura, impidiéndole que pueda comparecer a su lugar de trabajo y desempeñarlo con normalidad. Para que sea destituida. Para que sea destituida. Como Paola no les dio el gusto de fugarse, como no les dio el gusto de fugarse, ahora quieren encarcelarla más de 60 días para privarle a la prefectura. Ese es el juego. O sea, van tras la prefectura. Van tras la prefectura. Y irán primero tras la prefectura de Paola y luego, Javier, no tengas la menor duda de que irán tras la alcaldía de Ayunda. O irán tras la prefectura de Iacu Pérez, o irán tras la prefectura de Leonardo Orlando, porque descubrieron el mecanismo de cómo burlar la elección popular mediante el conchavarse con un fiscal muy bajo nivel, con una fiscal que responde a clarísimas presiones políticas y con jueces lamentablemente con cero independencia. Y lograron encontrar el mecanismo. No importa que tú ganes la elección. La ganas. Te posesionamos. Te montamos una infamia. Me conchavo entre el fiscal y el juez. Te detengo 61 días y has tenido que perder tu cargo. Ahora, tú eres el abogado. Tú has estudiado muchísimo estos temas. Tienes también una enorme experiencia. Y aquí lo triste, lo pavoroso, es que hay reglas de juego para el ciudadano, supuestamente, pero el Estado no aplica ninguna regla de juego. Hace lo que le da la gana. Y entonces, si el Estado, una parte poderosa, por eso es que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y por eso también tenemos que regular ese uso legítimo de la fuerza. Y por eso creamos leyes y por eso los códigos. Y entonces, si el Estado da señales clarísimas de que no va a respetar las reglas de juego y pone al ciudadano, hombre o mujer, en condiciones, pero tú sí las tienes que respetar, ¿en qué ley podemos creer entonces? Correcto. Y el ciudadano, como te decía, no está en condiciones de implorar nada. Lo único que tiene y que pide y que tiene son derechos y que pide es que se respeten esos derechos. Por eso hemos comparecido a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que es parte del sistema interamericano, a pedirle a la Comisión Interamericana medidas cautelares. La Comisión, el día martes o miércoles de esta semana, ya le solicitó formalmente al Estado ecuatoriano la información relacionada con los eventuales quebrantamientos de los derechos de la señora Paola Pavón. Yo tengo esta documentación del 21 de octubre de la situación de personas privadas de libertad en el contexto de la represión de las protestas y la crisis social. Es a la que me refiero, exactamente. Y aquí el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habla pues de los actos vandálicos, no habla de hechos terroristas, porque estamos amparados incluso por la ley cuando queremos protestar. Estamos amparados por la ley fundamental, la constitución del Estado, la ley primera que toda sociedad tiene para asociarnos. Tenemos derecho a asociarnos, tenemos derecho a decir lo que nosotros vemos desde el punto en donde estamos parados. Tenemos derecho a comunicarnos para contar a qué aspiramos como ciudadanos. Todo esto se pretende negar, pero la CIDH no parte desde la misma lógica del Estado ecuatoriano. No, la CIDH parte del hecho de que tú tienes el derecho a la resistencia. Y mira, es tan evidente esto que el propio artículo del Código Orgánico Integral Penal que sirve de acusación por rebelión, dice exactamente eso. ¿Será rebelión la subversión armada? Te hablo en términos coloquiales. Excepto lo que implica el derecho a la resistencia. Y el derecho a la resistencia implica también el derecho de reunirte pacíficamente y de movilizarte pacíficamente. E implica también el derecho de que tú estés en contra de las decisiones del poder público. Y el derecho a la resistencia genera además el derecho a que no se criminalice la protesta social. Y Naciones Unidas ha sido ya varias veces enfática en decirle al Ecuador en particular usted no puede criminalizar la protesta social. Y lo que está haciendo el Estado ecuatoriano bajo la presidencia de Lenín Moreno y el Ministerio de Gobierno de doña María Paula Romo y el Ministerio de Defensa de Osvaldo Jarrín es criminalizar la protesta social. Regresando además, Javier, a un concepto antidiluviano que pensábamos ya superado en América Latina y en el mundo que es ese viejo concepto de la seguridad nacional donde tú ves al opositor, a la persona que se resiste como un enemigo interno al que tienes que combatir. Y llegas a calificar de guerra a esta situación. Exacto. Y es terrible porque es una situación de absoluta desventaja. ¿Quién tiene todas las armas en un estado de guerra y las puede usar plenamente? El Estado, por supuesto. Y el ciudadano, hombre o mujer, ¿qué tiene? En el caso ecuatoriano no hemos sabido de la existencia de grupos guerrilleros que se están armando. En el caso de Paola Pavón no se ha descubierto nada de esto. Tú insistes, he visto un cronograma también de trabajo tuyo que son prácticamente dos tweets. Dos tweets. Los que tienen a Paola Pavón ya privada de la libertad y en una cárcel como la de la Tacunga, en condiciones de máxima seguridad, como si estuviésemos ante una persona que pone en riesgo la convivencia de esta sociedad ecuatoriana. Exactamente. Y tú me decías que efectivamente a la exalcaldesa de Durán le sustituyeron la prisión preventiva por otras medidas. Sí. Y es lo que esperamos ocurra. Esto acaba de suceder hoy día. Hoy, hoy. Y es lo que esperamos ocurra. Pero lo que no entendemos, yo no entiendo, es cómo la Corte Provincial de Pichincha, la sala de la Corte Provincial de Pichincha, ante la urgencia de revisar la medida cautelar, no te pone fecha todavía. Es decir, parece que la Corte Provincial también está en este juego de demorar la liberación de Paola Pavón hasta que se cumplan los 60 días y privarla de la prefectura. Hay un antecedente, y tú has mencionado ya dos veces a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, a María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. Hay un antecedente, hay un cruce de palabras entre Paola Pavón y María Paula Romo. Cuando Paola Pavón les dice, no les tengo miedo, y María Paula Romo le contesta, bueno, ya veremos o algo así, o iremos. Déjeme, me desocupo de esto y ya iré por usted. Ya iré por usted a algo así. En palabras más, palabras menos. En palabras más, palabras menos. Es decir, la ministra de Gobierno, de manera soterrada, le lanza una amenaza a Paola Pavón. Y entonces es peor todavía, porque queda clara la vinculación entre la administración, supuesta administración de justicia, y las consignas políticas que se plantean o se lanzan desde el Ministerio de Gobierno. En donde tienes una intermediaria, que es la que hace el trabajo de perseguir, que es la fiscal general Diana Salazar. Que es intermediaria, es decir, intermediaria entre el Ministerio de Gobierno y la justicia. Es decir, incluso aquí estamos ante hechos políticos que solo se explican. Primero, hay violaciones de la ley, y la política entendida como las pasiones personales, únicamente. Tú has sido político, tú eres político, has participado en elecciones populares también, y a pesar de que estás ahora en el ejercicio pleno de tu profesión, abogado, no dejarás de ser político, me imagino, nunca, hasta que nos vamos de aquí, seguiremos siendo políticos. Pero hay una aspiración de la política, es la búsqueda del bien común, ¿no? Quieres poner en marcha un proyecto que tú tienes, una idea que tú tienes de poder, pero no son solo tus pasiones personales las que te deben de explicar como político. Mira, Javier, yo creo que en el Ecuador el anticorreísmo duro se volvió una secta. Te repito lo que te estoy diciendo. El anticorreísmo duro, ese que odia a morir, ese que no entiende al final del día, que es incluso un periodo de la historia política ya superado, no lo entiende. Se volvió una secta, una secta inoculada de odio, que, aupada en un traidor, solapa cualquier acto que sea consecuencia de esa presión política. Yo no soy correalista, te lo he explicado y te lo he comentado n cantidad de veces. Fuiste incluso en determinados momentos muy críticos. Como opositor duro de correr, además, en condiciones distintas. Pero el anticorreísmo se ha vuelto una secta. Y me parece a mí que la parte más sectaria de ese anticorreísmo está encarnada en el presidente Moreno, curiosamente. Te digo curiosamente porque además fue vicepresidente de Correa y después se fue a Ginebra, financiado por el gobierno ecuatoriano, a un tour diplomático donde no tenía nada que hacer en Ginebra. Por la ministra Romo, que inicialmente fue correísta, parte de la Asamblea Constituyente, y que ahora está cobrándose a lo mejor los desaires que le hizo el correísmo, o tal vez con hambres atrasadas de poder. Es decir, como dejó el poder en medio del correísmo, ahora tiene una hambre desmesurada de poder. Y Osvaldo Jarrín, que lamentablemente ha regresado, como te digo, a estas teorías militares de los 60 del siglo pasado, que demuestran que las Fuerzas Armadas, después de 1995, después de que se firmó la paz con el Perú, ya no tienen ideología, no tienen doctrina, es la palabra. Quitemos ideología, doctrina. Toda Fuerza Armada tiene que tener doctrina. Ellos no tienen doctrina. Y como no tienen doctrina, se están agazapando en la última doctrina que tuvieron, que es la de la seguridad nacional. Y que te pone sobre la mesa esta represión brutal, que yo al menos no había visto una represión tan brutal a una protesta social en mi vida, y debo caminar a los 51 años. La CIDH incluso, y algunos medios, incluso medios no alternativos, han reportado que la mayor cantidad de heridos en las manifestaciones tienen huellas en su cara. Pérdida de un ojo, estas balas de goma en el rostro, desvelando, en efecto, eso, ¿no? Una hazaña, ¿no? Unas ganas de humillarte, no vuelvas a salir, no te atrevas a manifestarte otra vez. Correcto. Y para todos aquellos que construían el discurso este de la subversión y el terrorismo, estos adictos de la teoría de la conspiración, que te decían que era Maduro, que era Castro, etc. Resulta que pasa en Chile. Y Chile es una sociedad mucho más culta que la nuestra, que hay que decir las cosas como son, con una trayectoria democrática mucho más fuerte que la nuestra. Pero con una ruptura mucho más fuerte. A eso iba a llegar, a eso iba a ir. Y con una historia institucional más fuerte que la nuestra. Pero Chile pasa por una dictadura que va del 73 al 89, que te genera miles de desaparecidos y de muertos. Y que cuando se da el informe de Ritter, el informe de la Comisión de la Verdad en Chile, cuando se investiga en el gobierno de Elwin, me parece, hay una frase que los chilenos pusieron en bronce. Nunca más. Nunca más. Y resulta que ese nunca más se rompe con las medidas económicas de Piñera, con la subida de los pasajes del metro de Chile. Y la reacción popular hace que la gente salga a las calles y la represión de carabineros y Fuerzas Armadas es brutal, al punto que llegas a poner en estado de sitio a Santiago 30 años después de que lo había puesto Pinochet. Entonces, lo que tú dices es correcto. La dureza en la represión de Chile, de esta derecha talibán, que lamentablemente está surgiendo en América Latina. Talibán y sectaria. Los talibanes son sectarios. Y esta derecha talibán no es una frase mía, es una frase de un periodista de la CNN, que es Carlos Montero. Trabajaba en CNN. Hace que salgan carabineros y Fuerzas Armadas a dar palo, pero sin piedad a una sociedad que sale a enfrentarles con las manos y los gritos. Y claro, como cuando ya hay violencia, la acción genera reacción. Y generas también violencia en los manifestantes, pero como consecuencia de qué? De que el Estado siempre va a ser más violento, Javier. Te va a tener siempre más fuerza. O sea, compara un policía nuestro a caballos. Yo cargas de caballería como las que vi en la represión de las movilizaciones de octubre en el Ecuador, no las había visto en años. Es más, yo pensaba que las cargas de caballería era una cosa de la historia. No, señor, las vi. Las vi en el siglo XXI en Ecuador a mis 51 años. Y yo vi los famosos trucutus, esos tanques que disparan las bombas lacrimógenas, haciendo advertencias en inglés, en un idioma que popularmente no se conoce mucho. y hablaban en inglés. Y yo decía, signo de los tiempos. Estamos peleando porque no queremos que se aplique una política que nos la trae como receta el Fondo Monetario Internacional, cuya sede está en Washington. Y nos hablan en inglés. Como que es coherente, ¿no? Es colonial, puro, ¿no? Sí, es colonial. Es la colonización pura. Y como que si no tuviésemos derecho a protestar por todo eso, ¿no? Ahora, hay mucho odio, has señalado. Y aquí también te pido una combinación del doctor en derecho y el político, ¿no? Este sectarismo político del que también tú has hablado, como que se pretende justificar porque hubo sectarismo en el periodo anterior, en el gobierno de Rafael Correa. Ahí también hubo mucho odio. Ahí se fue gestando este odio. Ahí se intervino la justicia. Ahí se criticó mucho a los medios de comunicación. El propio presidente Rafael Correa en las sabatinas rompía el periódico. El propio presidente le puso juicios a determinados medios de información. Y eso explica el odio actual. ¿Encuentras alguna razón verdadera, válida, para seguir esa línea? La respuesta a eso es lo que te voy a decir. Mientras los ecuatorianos sigamos pensando sectariamente y permanezcamos divididos entre sectas. La secta del anticorreísmo duro y hay desde luego un correísmo duro que es sectario también. Pero un país no puede vivir enfrentado entre sectas porque los objetivos nacionales son comunes, Javier. O sea, no podemos encontrar familias divididas, barrios divididos, grupos de padres de familia divididos por este sectarismo cuando al final del día a todos los ecuatorianos, a los millones de ecuatorianos, nos interesan objetivos nacionales. Salud, educación, jubilación, seguridad, paz, crecimiento económico, competitividad. Pero esta inoculación de odio que nos ha venido, lamentablemente, también creo yo por resonancia, por efecto explosivo de la grave crisis venezolana. Venezuela nos está convirtiendo en pequeñas venezuelas. Venezuela, te voy a dar mi opinión, para mí es un país anárquico con una incidencia enorme del narcotráfico en las estructuras políticas, con un sectarismo brutal. Y para mí Venezuela vive una guerra civil sin armas. Esa es mi opinión. Y la peor derecha venezolana, lamentablemente, forzada también por el exilio, ha encontrado nichos de ejercicio político en Ecuador, en Perú, en Chile. O sea, la peor derecha venezolana, por ejemplo, en Twitter, de venezolanos residentes en Chile, aplaudían la represión de Pino. Y también, también hay que decirlo, Javier, la irresponsable política migratoria que tuvo el gobierno en un momento determinado, tanto el de Correa como el de Moreno, hizo que no tengas un filtro adecuado de cuáles eran los venezolanos que entraron al país. Entonces, tienes grupos de delincuentes comunes venezolanos que aprovechan estos estados de conmoción social y delinquen en Ecuador, en Perú, en Chile. Y no es la que te estoy dando una visión xenófoba. Simplemente te estoy diciendo que como no se supieron, digamos, que en causar los conflictos sociales en Venezuela, ese mismo conflicto venezolano se está exportando, porque con los desplazados, se desplazan los de un lado y los del otro. A mí lo que me parece penoso cuando se hacen esas lecturas, no exactamente la que tú acabas de hacer, es que sí caes casi inevitablemente en la xenofobia, porque entonces todo lo empiezas a explicar a partir del fenómeno venezolano. Somos más inseguros, hay más actos delictivos, hay más robo, hay más asesinatos, crímenes. ¿Por qué los venezolanos? Es que, viste, llegaron los venezolanos. Y entonces empezamos a explicarlo todo a partir de eso, de los venezolanos. Y ahí me parece también muy peligroso que lleguemos a esa conclusión. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Y a lo mejor me faltó cerrar la explicación. El problema es que cuando se desplaza la comunidad venezolana, se desplaza una gran masa de personas que no les interesa el tema político, que lo que quieren es sobrevivir y trabajar. Y yo he visto venezolanos aquí en Quito, en Guayaquil, en Ecuador, que me sorprenden, muchos de ellos, un nivel de educación muy superior al nuestro. Y a los trabajos que están desempeñando. Claro, claro. Conozco sitios en donde, si el horario es muy complicado, muy sacrificado, casi no asiste ningún ecuatoriano o ecuatoriana a optar por ese trabajo. Pero sí están ahí los venezolanos. Pero a donde quieras llegar un poco para no volver xenófoba la explicación, que no lo es y nunca fue de mi intención, es que hay una gran masa de personas que son desplazadas y buscan trabajo. Pero también el drama se exporta. El drama se exporta. Y no es propio de lo que pasa en Venezuela. Es decir, cuando cae, por ejemplo, el zarismo en Rusia, y triunfan los bolcheviques, y los rusos se ven obligados a emigrar entre otras ciudades de Shanghái, por ejemplo, se reproducía en la comunidad rusa exiliada los mismos enfrentamientos políticos que tenían dentro de Rusia. Porque con la cantidad de desplazados se desplaza también el conflicto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar al final con esta reflexión? Que en el último informe de inteligencia que le pasan al presidente de la República, previo a las movilizaciones de octubre, la inteligencia del ejército le dice, oiga, si usted pone medidas económicas que son impopulares, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una gran crisis económica en el país, entonces va a haber descontento social. Hay grupos de personas de Venezuela que están desempleadas y que pueden ser un factor importante en la movilización. Y también hay el famoso grupo de combatientes populares, que es una facción que no se sabe bien al final del día si son parte del MPD, si son una decisión del MPD, pero son realidades políticas. Eso sabía el presidente porque le informó inteligencia y esto lo acaba de publicar Plan B hace una semana. Entonces, todo eso tienes que analizar, Javier, en el momento en el que tú haces una lectura de lo que pasó. Y cuando haces una lectura de lo que pasó, tengo que decirte que parte del conflicto este es sectario y de odio, porque había movilización y violencia en las calles, pero había mucha violencia en el Twitter. Terrible. Terrible. Es porque esta derecha talibán no entiende la disputa política como una disputa de debate, sino como una disputa de ver al otro desaparecido. Y eso, por eso me metí en el tema venezolano, es algo que en América Latina se ha vuelto mucho más fuerte a raíz del conflicto interno que vive Venezuela. Quizá ahí me expliqué mejor. Y que planteaba el riesgo de mucha violencia en el Ecuador también. Por las lecturas de esas talibanes que tú nos adviertes, que se estaban haciendo y que se hicieron en las manifestaciones, y que yo creo que no está resuelto el tema, porque sigue sin negociarse de una manera leal lo que se tendría que negociar entre el movimiento indígena y el gobierno. Bueno, me parece que ahí se está intentando ganar tiempo, las cosas no están muy claras, me parece que el gobierno no desiste de la aplicación de políticas neoliberales en la economía, y por eso digo que el tema no está resuelto. ¿Tú lo ves así? Completamente de acuerdo. Es más, yo creo que lo que pasará en el Ecuador, lo que pasará en el Ecuador es que el presidente insistirá en la subida del precio de los combustibles, insistirá en las medidas fondos monetaristas, insistirá sin la menor duda, y la represión al único movimiento político orgánico que tiene el Ecuador, y por eso es que la Conaye tiene el protagonismo que tiene, porque tiene una estructura orgánica muy fuerte. La represión no va a ser cuando quieran movilizarse nuevamente a Quito, no, la represión va a ser en las comunidades, la represión va a ser en la cordillera, la represión va a ser en Chimborazo, en Cañar, en Bolívar, en Tuburagua, en Cotopaxi. Y la represión va a ser... Donde no haya gente con celular que les puedan filmar, porque los medios han blindado esto. Y también la represión va a ser tomando preso, y eso explica también el tema de Paola Pavón. Y la denuncia que le presentaron a Yacu Pérez, y la denuncia que le están presentando a Vargas, a Jaime Vargas. Entonces, ¿por qué? Porque ya encontraste un mecanismo de represión. Ya, a lo mejor, la ESMA no se va a volver a repetir. La Escuela de Mecánica de la Armada de la Argentina como un centro de represión. A lo mejor eso ya no se repita. Pero, ¿qué sustituyes conceptualmente a la ESMA? Sustituyes un aparato judicial represor que te encarcelan y te priva de derechos. Pero los pueblos siempre encuentran caminos, ¿no? Porque, ¿qué haces cuando tienes, como en Santiago de Chile, una manifestación con más de un millón de personas? No puedes hacer nada. Expresándose en las calles, en las plazas, en las avenidas. ¿Qué haces? ¿Qué haces frente a una cosa así? Ya no puedes hacer nada. Y ahí tienes que liar bártulos de irte. Que ese es un tema adicional. La acusación de Virgilio Hernández, por ejemplo, es porque él pone un tuit y dice o cae en el paquetazo o cae el gobierno. Hay una diputada comunista del Partido Comunista en Chile que acaba de decir en sesión del Pleno del Congreso de Chile que Piñeira ya no tiene la capacidad, la calidad moral, después de la represión a Chile, para quedarse y que tienen que iniciar un proceso de destitución del presidente. Porque en democracia, pero si en los Estados Unidos a Trump le están iniciando un juicio político y le pueden destituir. O sea, es parte de la democracia. Yo no sé en qué punto a Moreno le entró en la cabeza que a él le pusieron pernos y clavos al poder y que él no va a salir nunca. Hay mecanismos constitucionales. Constitucionales. Y decirlos en Twitter no es rebelión. No es rebelión. Y cuando te sale un millón de personas como te sale en Santiago, que es lo que pasa, Javier, es que sencillamente el pueblo ha tomado la decisión. Y ha habido una revocatoria del mandato de hecho que terminara simplemente pasando por la formalidad de los mecanismos constitucionales, pero ya has perdido la legitimidad. Porque ese nunca más, esculpido en piedra, se rompió. ¿Qué tiene que ver, insisto, en tus visiones también como político, como interesado en los temas de las ciencias sociales? Porque te sé lector de esas cosas también. ¿Qué tiene que ver? Yo estoy siguiendo en este mismo momento a un cientista social español, de origen español, vive en Costa Rica, de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Juan Pablo Pérez es su nombre. Su más reciente libro se llama, a ver si lo puedo citar correctamente, el título del libro, La rebelión de los que nadie quiere ver. Suena bien. Suena bien. Sí, claro, habla él de las democracias centrífugas, estas democracias que cada vez votan más a los márgenes, a las periferias, a las personas. Y, por otro lado, hemos tenido el fenómeno de la globalización, globalización del consumo. La gente puede resistir, dice una de las hipótesis de este libro, la discriminación social. Lo que no puede resistir la gente, una vez que has hablado del consumo, es la discriminación frente al consumo. Es decir, a mí no me puedes decir que yo no puedo consumir estas cosas, si me has llenado las pantallas, me has llenado las páginas de los periódicos, de las revistas, me has puesto carteles en toda la ciudad, que consumir esto te va a hacer feliz, pero por otro lado me dices, tú estás excluido de ese consumo. ¿Tú ves alguna explicación de todas estas rebeliones sociales, estas manifestaciones, frente a esta trampa en la que ha caído el propio capitalismo? Sí, no conocí el libro, espero leerlo después de la recomendación, pero lo que te acabo de escuchar me lleva a mí a una reflexión. Y es, ¿por qué hay saqueos en Guayaquil cuando hay movilizaciones políticas? Y no de hoy. O sea, eso pasó en 1922, volvió a pasar en la gloriosa del 44. ¿Por qué el guayaquileño en su enojo político termina saqueando? Y te voy a dar una opinión, una opinión desde la distancia. Algún político guayaquileño alguna vez me dijo, mira, nosotros no sacamos nada tomándonos la gobernación, la gobernación es como un terreno baldío, o sea, el gobernador, el que esté, al final del día, es un empleado de tercera del poder ejecutivo. En consecuencia, la movilización política de una ciudad tan importante como Guayaquil, se dan marchas multitudinarias que además no se estructuran como las de Quito, no son tan espontáneas, hay que organizarlas. Pero me decía, me decía, y voy a guardar el nombre de quien me lo hizo. Pero yo de las marchas tan importantes, yo hago una inferencia, y tú no tienes que corroborar nada, es mi inferencia, al estilo de las que organiza el exalcalde de Guayaquil, Jaime Alboros. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, es un hombre inteligente, yo sigo sosteniendo que en el voz del último patricio guayaquileño, de la vieja escuela, mi opinión, es un tipo inteligente, que tiene un timing terrible para hablar. O sea, él se inmola con frases, es el único político en el mundo que yo conozco que se inmola con frases. Como la famosa que está allá en el paro. Terrible, brutal, esa selló su vida política, esa debe estar inscrita en su lápida política. Pero, como no tienes el símbolo del poder, quizá donde querías llegar, como la gobernación no representa nada, como la corte provincial no representa nada. Entonces, tú tienes que hacer una gran marcha y recibir el discurso de orden final del líder, ¿no es cierto? O en su defecto, si es que no tienes esa marcha y tienes una ciudad chocandela, chocandela por la efervescencia, la indignación y la molestia social y política, ¿contra qué te vas y voy a lo que tú citaste? Contra el consumo. Claro, contra el consumo. Entonces, no es que, ojo con lo que voy a decir, no es que el acto vandálico sea el de un ladrón, el acto vandálico es el de una persona muy dolida políticamente y muy dolida por la renuncia que le implica acceder al consumo en condiciones en las que le han llenado la cabeza del consumo. Y es una persona que tampoco lo queremos justificar, pero son lecturas, ¿no? Es una persona que ha sido tratada muy violentamente por las exclusiones, por las políticas del Estado. ¿No será violento, Ramiro, que pretendas reducir el tamaño del Estado y dejes abandonada a la gente sin educación, sin salud, sin protección social? ¿No es esa una expresión brutal de violencia? Y sin esperanza de conseguir trabajo, Javier. Yo conozco, yo tengo amigos y amigas que están dos, tres años sin trabajo, llegando al borde de la desesperación. Y que además, la misma sociedad se encarga, y yo, me río con ironía, de llamarte a ofrecerte 10, 15 tarjetas de crédito, que obviamente a un desesperado le abren oportunidad de crédito, ¿no es cierto?, de acceder al crédito. Y que apenas dejas de pagar un mes, te comienzan a llamar cada cinco minutos a decir que pagues. Entonces, creas un estado de histeria personal, no tienes empleo, te han echado del empleo, no tienes posibilidad de pagar los consumos de tus hijos. Entonces, te enojas. Te enojas. Te enojas porque además te crearon una ficción, te metiste en el Palacio de Disney, y resulta que el Palacio de Disney era el Palacio del Conde Drácula, hablando muy, muy figurativamente. Es Ramiro Aguilar, usted lo conoce, usted ya ha asistido, incluso estás, estás siendo, estás muy activo en las redes sociales. Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Tienes un programa o yo estoy confundido? Nada. Hice, estábamos haciendo con Ivette Zellin un programa en Radio Pichinche Universal que se llamaba Vanguardiando, al cual espero volver con Ivette, espero volver porque era un espacio de discusión política no tan coyuntural. Tratábamos de hacer una discusión política como la que estamos haciendo aquí con Radio Pichincha, muy maltratada también, absurdamente maltratada. Además, déjame decirte que los chicos que trabajaban en Radio Pichincha, los reporteros, los productores, son de altísima calidad, que trabajan todavía porque reabrieron la radio y la permitieron salir al aire, son de altísima calidad, pero son chicos, o sea, son de una generación entre 22, 23 y 27 años, que es la generación de mis propios hijos, Javier, que están aterrados por el nivel de violencia y agresividad desatado por el Estado. Aterrados. Tú dijiste, Lenín Moreno no ha entendido que no está ahí atornillado, clavado al poder, que ese poder es efímero, sobre todo, y va a tener que rendir cuentas de cómo utilizaste el poder, de eso nadie te va a salvar. Y no te imaginas que ha habido otras personas que son las que le han puesto los clavos, los tornillos, y lo tienen ahí aferrado al poder. Yo a veces siento que el propio Lenín Moreno quisiera encontrar una vía de escape y dejar él este valle de lágrimas que ha sido para él el ejercicio del poder y que son otros los que lo obligan a estar ahí, porque está cumpliendo el papel que debe cumplir. Yo pensaba eso, Javier. Yo tenía ese criterio hasta las movilizaciones de octubre. Y tenía ese criterio hasta verle la cara en la cadena nacional, en la mesa de diálogo que arma el PNUD como mediador de Naciones Unidas entre la Conalle y el gobierno. El domingo aquel, en la noche. Que déjame decirte otra cosa adicional. A mí me fue hasta penoso el moderador y el escenario. Sí. Porque es volver a un colonialismo bien tonto, bien paupérrimo, bien de tercer mundo. El hecho de que las personas de un país no puedan sentarse frente a frente con un mediador que sea un par. Y que tengas que traer un organismo internacional y un extranjero a que se siente y a los habitantes del lugar les diga, a ver, tranquilos. A los colonizados. Habitantes del lugar tranquilos, no violentos, tranquilos habitantes del lugar. Que yo he bajado del barco, ¿no es cierto? Porque me han llamado. Entonces, yo les voy a dar paz a habitantes del lugar. No sé si es francés este funcionario del PNUD, ¿no? No sé. Porque si es francés digo, yo vengo de París con las calles incendiadas, porque ahí la gente también ha estado protestando. Y logró su objetivo. Sí. Así que vengo a un de ustedes, desde mis calles incendiadas, para tranquilizarlos a ustedes. Sí, pero independientemente de que haya sido francés, venga, holandés, me sentí incómodo. Porque, ¿cómo es que el Ecuador no tiene una reserva moral a la cual acudir en un momento de conflicto para que esa reserva moral medie? Me sentí incómodo. Después, Moreno, ya sin máscaras, sin ninguna de las máscaras que ha usado en dos años y medio. Le dice, vea con Aye, pero agradezcame. A ver, ¿te devolví o no te devolví la casa cuando me pediste? La sede, te devolví. O sea, para Moreno, toda la lucha del movimiento indígena de años se traduce en que les devolvió la sede. En la Granados y 6 de diciembre. Y les dice, pero, es como diciéndoles, oye, ¿por qué no eres agradecido? O sea, ¿por qué no me agradeces y me haces un monumento porque te devolví la sede? Claro. Esa era la lectura del discurso. El análisis del discurso. Y ya sin máscaras. Dice, yo tengo principios, no voy a retroceder. Es como que odiara tanto que dije que Ecuador hay que darle y darle y darle. ¿Me explico? Es lo que yo sentí. Es mi análisis del discurso. Entonces, por eso tú no crees que son otros. Es el mismo. Es el mismo. Y la Conalle, al haberles alfabetizado a él y a sus ministros en público, en vivo, y haberles hecho quedar mal, créeme, Javier, que se compró un mal enemigo. Ajá. Y un mal enemigo además que sabe que tiene una carrera de 100 metros. Que sabe que el poder le va a durar un año cuatro meses. Y que en ese año cuatro meses tiene que cobrarse todas sus deudas de rencor. Créeme que lo que viene es gris. María Paula Romo, la hemos citado ya algunas veces en esta conversación. Es también, bueno, algunas personas dicen que sí comprenden, que no es que creyeron mucho en ruptura de los 25 cuando ellos irrumpen, porque es un grupo, ahí está también Roldán, que está vinculado a este mismo proyecto de poder. No les creímos. Así que lo que está pasando hoy es consecuencia lógica de una cierta debilidad ideológica. Es el poder, poder, poder lo que anima o ha animado a estas personas. ¿Tú ves eso así? El hambre atrasada de poder. El hambre atrasada de reconocimiento. Es como una persona, en general te hablo, el comportamiento de ese tipo de políticos en el mundo es como una persona que ha recibido mucho bullying en su vida. Mucho bullying. Que tampoco se encuentra muy a gusto con la vida que tuvo, que escogió. y que en un momento determinado tiene el poder como para ajustar las cuadras. Acabo de ver una película. El guasón, el Joker. Chuzo, qué fuerte. Es perturbadora completa. La acabo de ver la semana anterior. Pero ahí dice, por ejemplo, Michael Moore, que también es cineasta, y dice, hay que verla. Hay que verla. Y los adolescentes tienen que verla. Hay que verla. Porque uno los protege y dice, no, 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 es muy fuerte, no la veas. Hay que verla. Hay que verla, Javier. ¿Cuál es tu inferencia? Porque a la final, el Joker es el resultado de una sociedad que nunca le supo ir. De una madre que le creó una idea de un mundo que no era. ¿Sí? Y la violencia del Joker es la consecuencia de una violencia recibida por él mismo. Desde la violencia sexual hasta la violencia física, cuando le roban el cartel a un muchacho en la calle. No se lo roban solamente. Le caen la patada. Sí. Entonces, vean la película. Primero vean la película. Pero vean la película no con la lectura de DC Comics. O sea, no con la lectura de ir a ver una cosa épica o una cosa de superhéroes. Estás tan alejada. No, totalmente. De Batman y eso. No, totalmente, totalmente. Y, y, y claro, cuando tú ves un personaje como ese, tú dices, ojalá jamás un personaje con esa, con esa psiquis, que es a donde quiero llegar, ojalá un personaje con esa psiquis nunca llegue al poder. Porque los grandes dictadores, los grandes represores, los, los, los diablos del poder, ¿sí? Son esta gente que tiene, que tiene sus propios conflictos psíquicos y que no lo sabe resolver. No lo sabe resolver. Y como no lo sabe resolver, mira Javier, si a alguien le habrán buleado en la vida, en la escuela y en el colegio, o sea, ¡mí! Sí, sí, sí. ¿Por qué te voy a dar? Por el tema de mi distagnos y el tema, o sea, de lejos, ¿me entiendes? Pero tú vas encontrándole eso, a ver, vas entendiendo que es parte de la condición humana. Claro. Pero, es ser parte de la condición humana, en vez de debilitarte, te fortalece. Y tú, aprendes además, a ser solidario, porque no puedes devolverle a la sociedad lo que la sociedad te da. Que es un poco lo que hace el guasón al final del día. ¿Cuál es la diferencia entre el guasón y un santo católico? Por ponerte un ejemplo extremísimo. Y es que probablemente el santo católico que haya sufrido la misma agresión, lo que hace es devolverle a la sociedad solidaridad, afecto, el mismo Cristo, camino del Gólgota, azotado y crucificado, tenía mil razones para decir que esto se vaya al carajo. Dijo, no, 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 que todo vaya bien. El otro, humano, absolutamente, dice, no, todo se va al carajo. Te vuelves un ser totalmente decadente. Exactamente. Porque quieres devolver con la misma moneda. Y eso es lo que la sociedad no puede hacer. Y cuando yo digo que el anticorriismo se está volviendo sectario, es porque quieres devolver con la misma moneda y eso les enferma. Son una especie de guasones colectivos. El anticorriismo duro. O sea, y sin que hayan pasado por lo que pasó el guasón, porque son de una derecha medio en plumada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Volviendo al tema de Paola, Paola Pavón, que tú eres el abogado de ella y que es lo que inicialmente nos ha convocado a esta conversación. Si esas son las condiciones, ¿a qué te aferras para lograr algo de justicia en el caso de Paola Pavón? Al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comisión Interamericana y al hecho de que cualquier juez o fiscal, es decir, doña Diana Salazar, el fiscal Santillán de Pichincha, el señor Arrieta, el juez de la Corte Provincial, la sala que nos toca, tienen que estar conscientes de que si siguen violando los derechos de Paola en 10 años, en 15, lo que la vida dure o lo que la vida tome, alguien golpeará su puerta y les dirá, a ver señores, vengan acá. Ustedes no podían haber hecho eso y van a ser juzgados. Entonces, el hecho de que, a diferencia de los 70 del siglo pasado, donde no había sistema interamericano y donde las dictaduras reprimieron a placer y desaparecieron a placer, hoy existe un sistema interamericano que pone una especie de contrapeso. La comisión, te refieres a la comisión vinculada a la OEA. ¿Qué dices, qué decir, haciendo como se suele decir en el lenguaje coloquial de abogado del diablo, qué dices cuando en el periodo pasado se desprestigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se decía que estaba demasiado vinculada a la OEA y que respondía a clarísimas directrices políticas. Y hoy hay que ir a la comisión, perdón, no a la corte. Esa es la diferencia, ¿no? La una es la corte y la otra es la comisión. Y estás yendo a la comisión. Te voy a responder con lo que les responden las personas que creen a los ateos. El ateo, en artículo mortis, generalmente lo que hace es rezar para que si Dios existe, al final del día le acoge en su seno. Es verdad que Correa y el gobierno de Correa se pasaron por el forro las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, cierto es. Las medidas cautelares dictadas para Cleber Jiménez, para Fernando Villavicencio, entre otras personas, cierto es. Pero ahí está. Tuvieron que al final del día golpear la puerta de la comisión y decirnos está pasando lo mismo. Por eso hay que aprender de eso y hay que respetar las medidas cautelares y hay que respetar el sistema. Lo digo también esto porque ese correísmo sectario, no correísmo, anticorreísmo sectario y duro, se estará frotando las manos y decir, bien hechito, ¿no? Te está pasando lo que tú también suscitaste. Sí, claro. Pero es parte de la patología. O sea, quien está haciendo eso, quien está haciendo esto en este momento tiene que ir a un psiquiatra. Porque hay una patología. O sea, no puede ser, es lo mismo que estamos conversando. Si la sociedad te agrede, tu respuesta a la sociedad no puede ser agresión. Tienes que darle lo mejor de ti. Y al final eso es la explicación de todas las religiones del mundo, Javier. Yo no soy religioso, pero es también parte de la condición humana. Dime, hay seres humanos de una enorme paz, sabiduría, solidaridad, que han tenido unas vidas durísimas. Y no es que se han transformado en unos feroces agresores de la humanidad, al contrario, regalan amor, paz, solidaridad e inteligencia. Porque es la condición humana. De lo contrario, no seríamos distintos a nada en ninguna parte. ¿Se te cruza por la cabeza Nelson Mandela, por ejemplo? Mandela, Gandhi, se me cruza por la cabeza Martin Luther King, se me cruza por la cabeza Pepe Mujica, se me cruza por la cabeza la madre Teresa Calcuta. ¿Y leíste a Nietzsche? Leí a Nietzsche. Leí a Nietzsche. Y Nietzsche es un personaje muy simpático, muy profundo. Yo creo que es uno de los filósofos más brutalmente humanos que existen. Pero al mismo tiempo muy duro, ¿no? Muy duro. En el anticristo, por ejemplo, ¿no? cuando llega a plantear incluso la muerte de Dios. Pero yo, déjame decirte una cosa que suelo decirle a un amigo mío que es filósofo mexicano y que es muy, muy amigo de Nietzsche, mi amigo Alejandro Santos, que es un tipazo extraordinario. El problema de Nietzsche es que no tenía vida sexual. No tenía, su vida personal, su vida amorosa, lo que te hace al final del día más humano, no lo tienes. Aunque perdió la cabeza por esta mujer, Claro, claro. ¿Cómo era el apellido? Se me escapa ahorita el nombre. Salomé. Salomé. Y hay un libro precioso, Javier. Ella era un intelectual también. Y hay un libro precioso que se llama El día en que Nietzsche lloró de un autor de apellido Irving. No sé si el nombre era apellido de Irving, pero el libro se llama El día en que Nietzsche lloró. Es una cosa espectacular. Él persiguió el amor de esa mujer y no se, no se venció tan rápidamente. No dio el brazo a torcer a la primera que le dijeron no. Insistió, insistió, pero sí tuvo terribles desencantos. ¿Tienes temor por defender a Paula Pavón? No. No. Mira, enfrenté a Correa y yo sí puedo decirle que le enfrenté antes de ser asambleísta. Le enfrenté durante mi condición de asambleísta siendo uno en el Congreso y lo sigo enfrentando en términos ideológicos y conceptuales. Porque hay una cosa que la gente debe entender, y es el hecho de que yo esté defendiendo a personas vinculadas al colorismo como abogado no implica que yo haga política junto a ellos. De hecho, mi gestión en un tribunal es lo más apolítico que existe. No tengo temor a las represalias del Estado. Porque, lo digo esto y perdona las interrupciones, Ramiro, lo digo esto porque defendiendo a Paola vas a tener que poner el dedo en la llaga y vas a tener que denunciar cosas que son terribles, que son negación de cualquier forma de organización que nos queramos dar en la sociedad ecuatoriana. Porque si estamos sometidos a estas suertes de jokers que detentan el poder es terrible lo que nos puede pasar en la sociedad ecuatoriana. Pero independientemente de que le defiendas a la Paola o no, si tienes un joker ejerciendo poder el ciudadano común es el que está sujeto a la agresión y al abuso. El ciudadano común. O sea, ver a la policía agarroteando ciudadanos de a cuatro o cinco policías contra un ciudadano a mí me daba escalofríos y son videos que están ahí a pesar de que el discurso del gobierno y de los medios corporativos es que se le agarroteaba a los vándalos ahora quiere decir el gobierno. Sí, pero a un vándalo no le caes entre diez. O sea, si vamos a justificar a ver, se cayó del puente un ladrón entonces votemos a los ladrones de los puentes. No tiene sentido. No, no tengo miedo porque además yo creo que un hombre que ha defendido durante años el derecho y la ley a veces tiene que confrontar al poder cuando el poder no aplica la ley y abusa los derechos de las personas. Y no tengo miedo además porque creo fervientemente en la condición humana y algo hay de Batman también mi querido Javier. O sea, si vienen por mí, si el Joker viene por mí me va a encontrar. Y Paola Pavón ¿qué le va a pasar? A Paola Pavón yo te decía que te aferras pero según tus tus cálculos según los escenarios que tú mismo has de construir basado en tu enorme experiencia como abogado experto en derecho penal y según las propias denuncias que tú ya has hecho y que aquí mismo se han corroborado ¿cuál es el próximo escenario? ¿cuál es el escenario para Paola Pavón? Es terrible que el objetivo fundamental es van por la prefectura y haremos lo que sea por quedarnos con esa prefectura. ¿cuál es el escenario para ella? Son dos pistas distintas. La prefectura tiene un kilometraje de 60 días porque si es lo máximo exactamente Paola solamente puede pedir una licencia sin sueldo de 60 días ese es el kilometraje de la pista y ya vamos más de medio vamos 15 días vamos 17 días y la pista judicial es mucho más larga tienes 90 días de instrucción fiscal luego pasas a audiencia de juzgamiento luego pasas a apelación y luego pasas a casación entonces el gobierno hará todo lo posible porque Paola esté detenida más de 60 días y le privará de la prefectura y después dejará que la justicia funcione ya a su andar lo cual es infame pero habiendo cumplido el objetivo político perverso perverso infame y lo más antidemocrático que yo he visto pero aprendieron el mecanismo ahora el tema es que como el mecanismo debe romperse porque hay que respetar la voluntad popular si permitimos que eso ocurra con Paola les repito si permitimos que eso ocurra con Paola después cualquier gobierno podrá comerse un dignatario de elección popular con este mecanismo infame de conchabar fiscales jueces y demás y poner a quienes den la gana entonces los ecuatorianos independientemente de que sean correalistas o anticorrealistas en la medida en la que no sean sectarios deben entender que hay que proteger a los dignatarios elegidos por voluntad popular porque de lo contrario a cualquiera le puede pasar es decir mañana le puede pasar al nuevo presidente de la república al nuevo alcalde de Quito a quien sea y los ecuatorianos iremos a votar y en un mes nos terminan poniendo a quien estos grupos oscuros de poder que sea el prefecto es lo que hizo el consejo transitorio exactamente es lo que hizo el consejo del doctor Trujillo aprendieron el mecanismo aprendieron el mecanismo y hoy lo que está haciendo es funcionando este mecanismo que es un mecanismo inquisitorial absolutamente inquisitorial pero vamos a ver Javier yo creo que como te digo habrán jueces y habrán fiscales que no querrán que después de 20 años alguien les golpee la puerta y les diga hay que repetir y la CIDH es un actor fundamental actor fundamental es un actor fundamental pero ya hubo hasta incluso experiencias muy vergonzosas con la CIDH en la visita a la cárcel de La Tacunga definitivamente el 30 de octubre le visita la CIDH a Paola Pavón y a Jorge Glass en la cárcel de La Tacunga bueno pero primero quiero explicarte en qué condición está Paola La Tacunga Paola La Tacunga está en una celda en una celda donde tiene acceso al patio una hora y media el resto del tiempo pasa con un candado en la puerta de la celda no tiene celular no tiene internet no tiene nada ya tiene una llamada al día durante este primer mes de cautiverio ya no tiene acceso a visitas porque sorpréndete de la burocracia de poner en el computador los nombres de las 10 personas que ella puede recibir entonces ha recibido los primeros días la visita de su hermana ahora ya no puede recibir un mes quienes podemos verla somos sus abogados y en esas condiciones está Paola Pavón en La Tacunga una cárcel una celda chiquitita una celda de una celda de pocos metros esas son sus condiciones de cautiverio la segunda cosa que quiero decirte es va la comisión a verle a Paola en esas condiciones y supongo que para que la comisión acceda a la cárcel de La Tacunga habrán pasado por los permisos de Cancillería por los permisos de la Secretaría del Servicio Penitenciario etc la comisión habla con Paola como habla con Glass las condiciones de Glass son mucho más rigurosas en términos de aislamiento celular graban la conversación de Paola filman a Paola toman fotos de Paola los comisionados y acaba de denunciar esto la Defensoría del Pueblo al salir de la cárcel de una manera absolutamente primitiva rústica las autoridades de la cárcel a los comisionados les dicen por favor borren lo que acaban de grabar oye eso es una cosa selvática absolutamente es rival demuestra que no pasamos del tercer mundo que lamentablemente somos lo que esta gente en el abuso de poder termina convirtiéndonos pero pueden esperarse un informe de la comisión interamericana terrible entonces que espero que se ocurra porque la comisión además ha venido a ver ¿para qué vino la comisión? la comisión no vino para las medidas cautelares lo que ocurre es que la primera semana de noviembre se va a realizar el 174 periodo ordinario de sesiones de la comisión interamericana de derechos humanos que desde hace muchos meses estaba asignado al ecuador entonces como se dan las movilizaciones de octubre la comisión manda una avanzada la presidenta de la comisión varios comisionados y varios relatores para que vean las condiciones políticas y sociales en las que esté el ecuador y ver si es viable la reunión del periodo ordinario que va a ser la primera semana de noviembre y deciden recibir a la sociedad civil que pasaron los días los primeros días de esta semana recibir a los perseguidos políticos yo personalmente tuve la oportunidad de explicarle a la comisión el caso de Paola durante una hora con documentos ¿y cómo te sentiste? me sentí la comisión muy receptiva muy profesional de la palabra muy receptiva y profesional muy profesional fue a Guayaquil estaba en la tacunga reuniendo no solamente con Paola y con Jorge Glass sino también con los dirigentes indígenas y creo que la comisión ya tiene una idea clara de qué es lo que está pasando en el país y en ese contexto ¿cómo leer las declaraciones del secretario de la OEA Almagro el uruguayo Almagro que felicita al gobierno por la forma como trató la crisis social como consecuencia de las manifestaciones Almagro es un personaje muy particular también no lo conozco personalmente pero mi lectura de lo que hace Almagro es un personaje a ver antes de eso ¿quiénes han desempeñado la Secretaría General de la OEA en estos periodos han sido penosos? tanto Insulsa el chileno cuanto Almagro en el caso de Insulsa muy tibio un poco superado por las circunstancias incluso superado por la ausencia de protagonismo de la OEA frente a la UNASUR y Almagro extraviado completamente en sus propios rencores personales o sea yo creo que Almagro es parte de esta psicología perturbada de personas que creen que como no llegó a ser el gran líder de la izquierda uruguaya ¿no es cierto? porque fue superado de largo por Tabaré Vázquez y por Mujica y por quien está ahora siendo candidato a la presidencia de Uruguay entonces te quedan esos rencores de ser el mínimo y desde tu periferia desde tu sector mínimo comienzas a estigmatizar lo que en el fondo entiendes y creo que Almagro desde ese punto de vista es un personaje triste en el contexto del derecho interamericano muy triste es más un vocero político de la derecha talibán que un secretario general ejecutivo general de la OEA él no incide sobre la comisión interamericana Mujica que lo mencionaste entre aquellos personajes que te merecen respeto porque han logrado a pesar de sus historias muy duras devolverle otras cosas a la humanidad y no se quedaron en el rencor Mujica dice que Almagro que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Mujica se quedó preso de los límites de la ley perfecto es la definición perfecta es la definición perfecta es el autómata de la ley el robot de la ley pero el autómata el robot de la ley a la final termina siendo el instrumento de alguien que le pone las pilas porque un autómata no se mueve solo un robot no tiene autonomía hay un programador hay una persona que le dice que hacer y creo que Almagro y esa es mi lectura personal es también el autómata dirigido por la peor derecha de la travería ¿Cuándo es tu próxima visita a Paola Paola? La próxima semana iré a verles espero yo el día jueves porque miércoles tengo la audiencia de vinculación de Virgilio a las 2 de la tarde Virgilio Hernández se va a entregar se va a entregar va a estar presente en su audiencia de vinculación el 5 de noviembre a las 2 de la tarde esperemos que la fiscalía no monte el show que respete al menos su decisión de entregarse y no pasemos por el bochorno ese del esposamiento a la entrada de la corte no habrá necesidad vamos a discutir y a pelear y a debatir la necesidad de que no haya prisión preventiva de que un hombre que se entrega voluntariamente a la final está demostrando que se quedó en el país y que quiere enfrentar esta ignominia pero veamos que dice el juez de Arrieta que es el que decide esto y veamos que dice la fiscalía en todo caso Virgilio está también muy consciente de que probablemente le toque transitar el mismo camino que ha transitado Paola y tú eres su abogado también de Virgilio sí señor bueno que encuentres en las mejores condiciones posibles dentro de esa precariedad a Paola Paola le visitaré le transmitiré tu tu visión del tema que me parece una visión muy clara y muy objetiva y espero sobre todo Javier que las personas que están viendo este programa entiendan que el Ecuador no puede ser sectario no puede ser sectario y que las personas que han sufrido en su infancia o en su adolescencia no quieran transformarse en un joker devuelvan a la sociedad lo mejor de ustedes no lo peor de ustedes porque lo peor de ustedes es lo peor de todos que no nos animen solo las furias exactamente muchas gracias Ramiro por haber estado aquí con nosotros te agradezco a ti Javier un abrazo muy fuerte Ramiro Aguilar abogado penalista defensor de Paola Pagón en este encuentro palabra suelta a usted como siempre le agradecemos la compañía pasela bien la compañía a usted a usted a usted a usted le agradezco a usted a usted a usted también a usted a usted la compañía